... Buenas noches, por fin nos encontramos de nuevo en la coche y es un gran placer para todos nosotros después de más de un año y medio en pandemia donde fue complicado organizar eventos culturales se concluye hoy el primer festival franco-venezolano de artes escénicas durante estas dos últimas semanas hemos podido presenciar más de una treintena obras de teatro, música, danza y circo en las mejores salas de la ciudad, en las plazas públicas y en las comunidades y en las plazas públicas de la ciudad, en las plazas públicas y 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 en las plazas públicas de la ciudad, en las plazas públicas y en las plazas públicas